En la esquina es polla verde, el ramón vende sus flores El areja con su grito, rosa roja, pa' los amores En la esquina es polla verde, el pancito rueda y rueda Con su silla entre los autos, pide de mí, dime lo que pueda Vidas inciertas, brazos y magos, día tras día De usted depende que ellos hoy puedan comprar comida En un día que lastiman, ellos cruzan sus caminos Cuando empiezan los insultos, no aparecen y lo he seguido Es la púa y la faca, y es la rueda y es la rosa Es el hambre contra el hambre, y no es verso, es solo prosa Si ya ves, pobres los pobres Hasta la esquina tiene propiedad A esta altura nadie capta la locura de este duelo La vida por la moneda es corriente en este suelo Ya no sorprende, en la esquina tiene un nuevo dueño Maldito payaso con tus malabares, miras al infierno Media corona y una perrita nacen del orio Rambón y Juancito, solo sin puto, suena el morio Y eso Y eso